Muy buenas noches estimados oyentes, bienvenidos a Fútbol Perú, un canal dedicado a informar sobre el fútbol peruano. El día de hoy le traemos noticias sobre la selección peruana de Jorge Fosati, que cumplió este domingo sus entrenamientos pensando en su próximo partido ante Brasil de visita por las eliminatorias al Mundial 2026. La novedad de este domingo fue nuevamente Luisa Advíncula, quien ha vuelto a hacer trabajos y podía jugar ante los brasileños. Este lunes la Bicolor tendrá su último entrenamiento y conferencia de prensa en Lima en horas de la mañana y por la tarde tomará su vuelo hacia Brasil. Al llegar se trasladarán directamente a su hotel de concentración y quedarán listos para el partido de este martes a las 7.45 de la noche. Para el duelo ante Brasil, Jorge Fosati podrá tener en cuenta a tres jugadores importantes en el once titular y ellos son Luis Advíncula, Marcos López y Wilder Cartagena. Según Bolavín, el cambio será el de Jesús Castillo por Wilder Cartagena. Marcos López ocupe la posición de Alexander Callens y Luisa Tíncula, si es que se recupera, iría por Andy Polo. Callens podría regresar a la saga central en reemplazo de Abraham y todo el resto igual como ante Uruguay, pero saldría ante Brasil con un 3-5-2 y el once titular sería Pedro Galese en el arco, Miguel Araujo, Carlos Zambrano y Alexander Callens en la defensa, Luis Adíncula, Oliver Sone, Wilder Cartagena, Sergio Peña y Marcos López en la volante, Edinson Flores y Alex Valera en la delantera. Igor Jesús y Luis Enrique, delanteros que anotaron los goles de Brasil ante Chile, no pudieron parar de reír tras la pregunta de un reportero sobre la selección peruana. Resulta que la palabra Perú se pronuncia igual que la palabra pavo en portugués, pero también se usa como sinónimo al órgano masculino. Esto provocó las risas de los seleccionados y el reportero se vio obligado a aclarar, entre risas que se refería a la selección peruana. Alianza Universidad ganó por 3-0 a Santos FC en la semifinal de vuelta de la Liga 2 y con un resultado global de 5-1 se metió a la gran final y aseguró su ascenso a la máxima categoría de la Liga 1 para la temporada 2025. En otros partidos, el Juan Pablo de Chongo Yapés es el segundo ascendido, luego que venciera en definición de penales a Comerciantes FC tras igualar en la serie por 3-3. Con este resultado, el Juan Pablo II aseguró no solo su clasificación a la gran final de la Liga 2, sino también su ascenso a la Liga 1 para la temporada 2025. Comerciantes FC se pronunció luego de perder el ascenso a primera división por la polémica victoria del equipo Juan Pablo II. El cuadro loretano indicó que no está de acuerdo con el cuerpo arbitral liderado por Edwin Ordóñez y exigen el pronunciamiento de Conar y la Federación Peruana de Fútbol con sanciones inmediatas.